que lo que vimos antes, salvo que ahora hay más ejemplos y ahora les corresponde saber también cuáles son las fuentes, o sea, a qué se deben los errores. Y después respecto de valencia y confiabilidad, son temas complicados, porque son de un lenguaje que van a estar bastante más introducidas el año que viene cuando ocurren psicométricas. Así que, pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo por tratar de pasarlos al lenguaje más llano posible. Me parece que tiene más sentido empezar a hablar un poco de lo que es la varianza. Ahí voy a abrir el apunte que vean pasado, así lo vamos viendo en conjunto. ¿Te hago una consulta, Nico? Sí, decime. En un proyecto como esto que estamos armando, ¿es necesario, más allá de decir qué tipo de análisis usamos? ¿Tenemos que hacer un estadístico o no? Porque vos hiciste un trabajo real, pero nosotros no. ¿Tenemos que ponerle algo? Si hago regresión lineal múltiple, ¿tengo que poner un número para cada personalidad? ¿Cómo es el componer el número? No entiendo la consulta. Claro, un estadístico, ¿tengo que inventarlo? Para así decir, porque el trabajo no lo hicimos, tampoco. No, igual creo que habían dicho que no iban a hacer análisis estadísticos ustedes, así que es más parecido a un plan de tesis que a una tesis en sí, entonces todo el apartado de resultados, que en ese futuro te va a quedar pendiente. Así que no haría falta. O sea que resultados no haría falta, está bien. Llegaría hasta el análisis de datos, o sea, tú usarías y ya está, y listo. Sí. Y esa parte de discusiones tampoco, ¿no? ¿Cómo? La parte de discusiones, disculpa Angie, ¿cómo era? ¿Eso tampoco va? Si no tiene resultados, no pueden hacer discusión. Claro. Bueno, es lo que pensé. Y otro tema, el tema del resumen, que hay como que estuvimos leyendo, también Angie estuvo viendo, yo también, bueno. El tema de que no sabemos bien qué va en el resumen, porque por ejemplo, en algunos resúmenes ponen la muestra. ¿Hay una forma o son todos, es una variación en relación al resumen? La verdad que hay un montón de formas de hacer resúmenes. Por lo general, la forma que recomienda la facultad, por ejemplo, en los congresos y en las revistas es dividir el resumen en pequeños apartados, tipo introducción, metodología, resultados y discusión, como para que haya una partecita que represente a cada uno de los apartados. De todas maneras, antes se estilaba que tuvieran 200 a 250 palabras. Hoy en día los resúmenes tienen más o menos hasta 150 palabras, son muy cortitos. Así que uno tiene que tratar de llamar la atención con el resumen en poquitas palabras. En vez de, a lo mejor, ser mucho más espontilloso, que después es más espontilloso en el trabajo. Perfecto, gracias. En cuanto a los estadísticos, yo sé que a lo mejor hay cosas que ni siquiera vieron en estadística en primero, no sé si, creo que llegan hasta correlaciones en estadística en primero, no me acuerdo ahora, pero los objetivos marcan los estadísticos que uno tiene que usar. En ese sentido, describir puede ser un objetivo y uno termina usando estadísticos descriptivos y después ya para otros objetivos uno termina usando estadísticos diferenciales. Inferenciales pueden ser objetivos comparativos, comparar tal cosa y tal cosa, o sea, comparar una variable en tal muestra y tal muestra. Pueden ser correlacionales, evaluar la existencia de asociaciones entre tal variable y tal variable en cierta muestra. Y después hay objetivos que ya son explicativos o relacionales. Por ejemplo, María Angélica había mencionado la regresión. La regresión se usa para predecir puntuaciones de una variable a partir de otra. No es tanto la predicción a futuro, sino que lo que se observa es cuánto de la variación, o sea, que es algo que nosotros vamos a ver con varianza, cuánto de la variación en una variable dependiente se debe a la variable independiente. Entonces, de alguna manera, el objetivo es ver la incidencia de una variable sobre la otra con una regresión. Entonces, uno podría decir que, de hecho, lo que te permite la regresión es obtener un estadístico que se llama R cuadrado, en el cual el R cuadrado lo que representa es el porcentaje de varianza de en la variable dependiente explicado por la variable independiente. O sea, entonces, la regresión ya te permite establecer la incidencia de una variable sobre la otra. Después, nada, después la cantidad de varianza que una variable independiente puede explicar ya depende de varias cosas. O sea, en psicología, un 30% es un montón, o sea, que por ejemplo, por ejemplo, uno podría ver la incidencia de la ansiedad de exámenes en el rendimiento académico. Entonces, uno podría ver qué porcentaje de la varianza explica la ansiedad de exámenes, qué porcentaje de la varianza en el rendimiento académico es explicado por la ansiedad de exámenes. Entonces, capaz que en psicología un 30%, 40% es un montón, o sea, es un montón de varianza explicada por la ansiedad de exámenes y no por otras variables. Sin embargo, en otras ciencias es bastante poco. En las ciencias por ahí más duras, exactas, naturales, en la farmacia, o sea, imagínense si laburáramos con el mismo margen de error con el que laburamos nosotros en farmacia. Estaríamos todos... Nada. Por suerte, nosotros tenemos más... Como somos una ciencia humana, tenemos otras... Otras libertades. También porque laburamos con un objeto de estudio más complejo. Así que... Y después, bueno, hay un montón de otras cosas para hacer, como comparaciones entre más grupos, pero nada, básicamente, esos son los objetivos que uno suele encontrar. Ahora, yendo a lo que es la varianza, les recuerdo que había un par de tipos de varianza que nosotros ya medio que habíamos visto. Pero bueno, en principio... Primaria y secundaria. Vemos varianza primaria y secundaria. Primaria que tiene que ver con la variable independiente, ¿no? La secundaria con las contaminadoras, ¿no? Bien. Es tal cual. Ahí estoy tratando de compartir pantalla. Bueno, ahí se ven ustedes mismos, creo, pero... Esto es validez y confiabilidad. Acá está. Bueno, este cuadro es el resumen que ustedes pueden utilizar para todo el apunte. La verdad es que acá está todo lo necesario para comprender lo que es la varianza. Por lo general, acá hay una distinción de varianzas entre sistemática o intergrupos, o sea, la varianza entre grupos y lo que es la varianza no sistemática, que es la varianza de error. Hay un par de cosas que uno puede distinguir en este cuadro, así a simple vista. Lo que nos interesa a nosotros es tratar de maximizar la varianza primaria que la varianza primaria lo que explica es la cantidad de variación en la variable dependiente debido a cambios en la variable independiente. O sea, nosotros queremos maximizar el hecho de que los cambios en la varianza dependiente en la... Sí, en la varianza de la variable dependiente se deban a la variable independiente. Entonces, nosotros buscamos por todos los medios garantizar, maximizar la varianza primaria. Sin embargo, así como hay varianza primaria, también hay varianza secundaria. ¿Por qué? Porque nosotros estudiamos la incidencia de una variable particular que nos interesa en una variable dependiente. Ahora, puede haber un montón de otras variables que pudieran incidir de alguna manera en la variable dependiente y de hecho, en otras investigaciones o en investigaciones futuras podrían ser variables de interés. Por ejemplo, a mí me interesa el rendimiento académico. Yo quiero estudiar la incidencia de la ansiedad de exámenes al rendimiento académico. Sin embargo, hay otras variables que uno a lo mejor tendría que controlar para asegurar que la... el rendimiento... los cambios al rendimiento académico se deben a la ansiedad de exámenes. ¿Por qué? Y porque a lo mejor los años que uno lleva en la carrera, la edad o las herramientas que tiene la casa, qué sé yo, como pudieran ser tecnológicas o el entrenamiento o lo que sea, capaz que también provocan cambios en el rendimiento académico y entonces la variación del rendimiento académico no se debe en ese caso a la variable independiente. Entonces, trato de controlarlo de alguna manera. Por ejemplo, distribuyéndolas igualmente en distintos grupos a las... o tratando de buscar proporciones iguales de personas que lleven la misma cantidad de años en la carrera entonces, bueno, esta es la varianza que yo tengo que tratar de controlar de alguna manera. Entonces tenemos varianza primaria para maximizar, varianza secundaria para controlar porque esas ya serían las variables contaminadoras. O sea, hasta acá tenemos cosas que el investigador puede, dentro de todo, cuidar. Y después tenemos lo que es la varianza de error. La varianza de error no es no sistemática y en parte de alguna manera también es un poco inevitable. Si bien hay uno tiene que reducir el error al mínimo, la verdad es que el error también es inherente a las situaciones donde hay medición. O sea, nosotros estamos laburando con variables cuantitativas y en todas las mediciones tenés un pequeño margen de error. Así que esto es medio de alguna manera incontrolable para el investigador pero sí lo que puede hacer es tratar de distribuirla de alguna manera o minimizarla. O sea, pero es imposible reducirla a cero. Pero bueno, lo que sí compete a los diseños de investigación es la maximizar la varianza primaria y controlar la secundaria. ¿Esto tiene que ver con el error progresivo de fatiga y práctica del intragrupo? Claro. Por eso uno puede distribuir pero de todas maneras es medio inherente a las mediciones la varianza de error. Nico, discúlpame, algo que no entiendo es por qué se le dice intergrupo e intergrupo. O sea, por qué también se las clasifica como sistemática y no sistemática pero el nombre, o sea, sé que es medio boludo pero no entiendo por qué le ponen ese nombre. Claro. No es una pregunta boluda, de hecho, es una pregunta inteligente. la explicación está por ahí un poco más arriba en el apunte porque no la encuentro ahora. Pero bueno, acá tenemos un poco las fuentes de varianzas y como decía Angie, por ahí lo que es la varianza de error se debe más a factores que tienen que ver dentro de lo intragrupo, o sea, al cansancio, al error inherente a la medición. Entonces, nada, es básicamente esa la diferencia. después la varianza intergrupo es lo que uno más o menos podría controlar, o sea, yo tengo que tratar de buscar que los grupos sean más o menos equivalentes, distribuir el cansancio entre los dos grupos, pero la varianza intragrupo es un poco más compleja de controlar y se debe a factores que están dentro del grupo del sujeto. Gracias. Bueno, la pregunta no sé quién, no, intergrupo es porque es entre dos grupos, intragrupo porque es un solo grupo de sujetos al cual se le aplica a todos tratamientos, al otro se le aplica un tratamiento a un grupo, el otro se le aplica a tratamiento, puede ser un tratamiento y grupo control, sin tratamiento, bueno, esa es la diferencia del nombre, que una es de tipo 1 y otra es de tipo 2, es igual lo entiendo, pasa que yo lo preguntaba porque le ponen a la varianza el nombre de varianza intergrupo y varianza intragrupo, entonces vos por ahí tenés un experimento que sí, que es intragrupo, pero de todas maneras las otras varianzas no es que no están, las seguís teniendo, por eso era mi pregunta de por qué se le ponía también ese nombre, porque a veces sistemática y no sistemática por ahí se me hace más fácil y ese nombre quedó medio ahí que lo pusieron no sé para qué. De hecho, se suele llamar más bien sistemática y no sistemática, igualmente acá hay un esbozo de respuesta que esta diferencia se observa cuando se comparan medidas de dos grupos y por eso se llaman intergrupos en cuanto a lo que es la varianza primaria. O sea, pero sí, la verdad que hace mucho más justicia llamarla sistemática y no sistemática porque de hecho pensarla de esa forma les va a servir para entender lo que es la confiabilidad más adelante. Claro, aparte también creo que lo de sistemático es que varían las variables de manera sistemática y la no sistemática es al azar. O sea, creo que deberían ponerle más enfoque en eso que intergrupo e intragrupo me parece medio confuso. Sí, yo comparto, comparto porque ya les digo después van a ver que el... O sea, da la sensación de que es como que es posible reducirla a cero si uno la considera intragrupo y la verdad que no es así. Pero bueno, entonces lo que ya sabemos es que la manipulación de la variable independiente es lo que tratamos de buscar maximizar que es la varianza primaria. Y bueno, acá ponen un ejemplo de realizar cursos de metodología favorecen el desempeño de la investigación. O sea, inciden en el desempeño de la investigación. Habría que ver cómo se mide todo. A ver, vamos más adelante. Después, bueno, acá está lo que les decía las variables contaminadoras son las fuentes de varianza secundaria. Tenemos que tratar de minimizarlas con todos los métodos de control que ya fuimos conociendo en este cuatrimestre. Ah, y acá está lo que les decía la varianza de error. Esto es muy importante. Entender este tipo de error es lo que les va a servir también para, ya les digo, para entender lo que es la confiabilidad. La varianza de error, acá como decía la compañera, es consecuencia del azar. Entonces, es imposible controlar porque es impredecible y lo que dicen acá es que se suele observar dentro de los grupos. En las variables, por ejemplo, tres sujetos, dicen acá. Entonces, las variaciones pueden ser diferencias individuales que uno puede ponderar de alguna manera, o sea, porque hay características que vienen con los sujetos y después los errores de medida. Vienen que todos los instrumentos que uno usa para medir, ya sea una regla, ya sea una balanza, ya sean los propios instrumentos que usamos nosotros en psicología o inclusive las pruebas de embarazo, de las pruebas de COVID, tienen algún error en la medida, o sea, digo, los resultados arrojados por todos los test que uno conoce tienen algún tipo de, algún porcentaje de error. O sea, el error es inherente a la medición, siempre uno puede de alguna manera equivocarse dentro de lo que es un intervalo de confianza, o sea, digo, es la posibilidad de errarle el error en la medida es inherente a las mediciones, o sea, es irreductible. Así que, nada, lo mejor que podemos hacer es convir con la varianza de error y tratar de sorpearla de alguna manera, que es algo que vamos a ver un poco más con la confiabilidad. Pero bueno, acá lo interesante, como decía la compañera, es que se debe al azar y es impredecible y se observa dentro de los grupos, o sea, es difícil, digamos, de anticipar porque es inherente al error de a las mediciones. Acá hay ejemplos y lo interesante es retomar un poco lo que es la prueba de hipótesis también, ¿no? A ver si está por acá. Ahí va. Cuando yo hago una prueba de hipótesis y obtengo un valor de p, lo que estoy diciendo es, o sea, por un lado, es verdad que la prueba de hipótesis lo que uno dice es hay diferencia significativa o no diferencia significativa entre grupos, pero lo que hay que tomar en cuenta también es que cuando el valor p da menor a 0,05 o lo que sea el punto de corte, lo que uno dice también es que los cambios en la variable dependiente se debieron principalmente a efectos de la variable independiente. Si diera el valor p mayor a 0,05 uno lo que estaría diciendo es que los cambios en la variable dependiente se debieron a otras fuentes de variación y no tanto a la variable independiente, ¿sí? Entonces, la prueba de hipótesis lo que uno dice también es lo que dice también es que los cambios en la variable dependiente se debieron más a la variable dependiente que por azar o a otras variables, ¿sí? Entonces, por eso acá se retoma lo que es la prueba de hipótesis. Y, bueno, ya, pues acá ya no hay mucho más. Hasta acá quedó claro lo que es la la varianza. Sí, Nicora, sí, sí. Buenísimo. Entonces, ahora vamos por un tema que es bastante más complejo pero que bueno, vamos a tratar de verlo con el lenguaje más llano posible que es la validez y la confiabilidad. En principio, antes de nada, me gustaría darles un pequeño pantallazo. Cuando uno habla de validez y confiabilidad uno habla netamente de mediciones, ¿sí? La validez y la confiabilidad de alguna manera son los sellos de calidad de las mediciones y en este caso de los instrumentos psicológicos. El hecho de que una prueba de un instrumento tenga evidencias robustas de validez y confiabilidad quiere decir que, por ejemplo, es mejor que otros instrumentos que a lo mejor tienen estudios pobres o no tienen estudios de validez ni confiabilidad. Entonces, lo que me gustaría que primero se entienda es que la validez y la confiabilidad tienen un sentido que es evaluar la calidad de un instrumento. Ahora, ¿cómo se calcula la validez y la confiabilidad? Bueno, muy rápidamente, cuando uno construye o adapta un instrumento psicológico, la verdad es que lo hace por una cuestión por lo general de necesidad. O sea, hay varias razones para adaptar un instrumento psicológico. Primero, porque un instrumento psicológico bien diseñado a lo mejor puede tratar de probar una teoría, ver si la teoría tiene acidero en la realidad y después la razón por la cual uno termina adaptando instrumentos psicológicos mayormente es por necesidad. Yo necesito un instrumento que mida ansiedad y no lo tengo. Bueno, ¿qué hago? ¿Lo construyo o lo adapto? Entonces, cuando uno construye y adapta instrumentos lo que tiene que pasar es que después en las investigaciones que uno hace para adaptarlos le blanquea a los investigadores cuáles fueron los sellos de calidad del instrumento que adaptó y para que el investigador que está leyendo el paper o el trabajo o el artículo o lo que sea diga, bueno, ¿me sirve usar este instrumento o no me sirve usarlo? Entonces, se calculan la validez y la confidencia durante el proceso de adaptación para después reportarlo a los otros investigadores y los investigadores evalúen si el instrumento es utilizable o no utilizable. ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí. Bueno, en primer lugar me gustaría repasar con ustedes un poco lo que es la validez. Perdón, hago una pregunta. Si uno diseñara un instrumento para X, ¿cómo se lo valida? O sea, por ejemplo, nosotros hicimos un diseño para sesgos cognitivos negativos sobre incertidumbre, qué sé yo, un cuestionario de 30 preguntas con el otro instrumento que está recontravalidado que es el adaptado en Argentina de Aysen para las personalidades. Ese otro que no está validado, ¿cómo le doy confianza a eso? ¿Cómo lo valido? Bueno, ¿cómo se valía? Básicamente hay tres grandes tipos de validez. Por lo general, el tipo, uno comienza por la validación por expertos, los instrumentos que evalúan lo que es la validez de contenido. Entonces, ¿de qué se trata esto de la validez de contenido? Bueno, dejo de compartir pantalla. Vos tenés un pool de ítems para medir un fenómeno en particular. Por ejemplo, siempre me es muy fácil dar ejemplos de clínicos, porque son, digo, uno sabe que la ansiedad tiene componentes cognitivos y somáticos, por ejemplo. Entonces, si yo quisiera medir la ansiedad, tendría que armar ítems que midieran componentes cognitivos y somáticos. Estoy con este ejemplo porque de hecho es el caso. Con un amigo estamos terminando de adaptar un mentor de ansiedad y bueno, lo tengo medio en la cabeza. Pero, entonces, yo armo un pool de ítems si yo estoy construyendo o, en todo caso, puedo traducir ítems con procesos de traducción que a lo mejor van a ver el año que viene en psicométricas y después, una vez que los tengo traducidos o construidos, los tengo que pasar a un comité de expertos, expertos que no se conocen entre sí, que van a juzgar si mis ítems son buenos o no. O sea, si mis ítems aportan a la ansiedad somática o cognitiva. Entonces, los jueces van a ver mis ítems, me van a decir, bueno, si este ítem me aporta, este ítem no, con un puntaje. O sea, uno les pasa a los jueces también un pequeño instrumento para que puntúen tus propios ítems y la verdad es que los jueces no tienen ningún problema en ser crueles y decir si tus ítems son una cosa horrible. O sea, entonces te puntúan de 1 a 5 los ítems con distintos criterios, ya sea por si sirven para medir lo que uno mide, por si se entienden o no se entienden, si tiene que sugerir cambios. Y como los jueces no se conocen entre sí, después uno termina calculando un valor de coincidencia. Nada. Entonces, valores más altos, digo, los valores más altos corresponden a los mejores ítems. Y además, por lo general, uno lo que hace es eliminar ítems con ese proceso. O sea, cuando uno construye pasa un pool de ítems muy grande, tipo si yo quiero un instrumento de 15 ítems, le paso 50 a los jueces, los jueces me van a eliminar 30 y me va a quedar un instrumento más corto. Y si yo estoy traduciendo, lo que tengo que hacer es pasarle varias traducciones de un solo ítem al juez para que elija la mejor. Entonces, con ese proceso uno termina validando el contenido de la prueba porque los jueces expertos en ansiedad me van a decir, bueno, es verdad que la ansiedad, por ejemplo, incluye miedo. Entonces, si hay un ítem de miedo van a decirme si corresponde o no corresponde. Entonces, ese es el paso para hacer la validación de contenido. O sea, se hace por mediante jueces expertos. después, el otro tipo de validez que es, no sé si se entendió, perdón, la validez de contenido. Ahora, después, bueno, no voy a compartir pantalla, pero el otro tipo de validez, después, bueno, hay dos tipos más de validez, la de contenido y de criterio, perdón, la de constructo y de criterio. La validez de criterio, lo que uno hace con la validez de criterio es comparar lo que uno está midiendo con un criterio externo. Yo sé que, así visto, puede ser medio abstracto, pero cuando uno habla de criterio externo puede hablar de cualquier otro constructo. por ejemplo, en el caso de la ansiedad, se sabe que tiene cierta relación con la depresión, entonces, lo que puedo hacer es medir tanto ansiedad con depresión, como depresión, y ver si la ansiedad medida por mi instrumento se relaciona con la depresión. Entonces, ahí estaría calculando lo que es la validez concurrente. O sea, si mi, o en todo caso, puedo ser distinto. Si yo estoy validando un instrumento que mide ansiedad, puedo buscar otro instrumento que mide ansiedad que esté adaptado a la Argentina y ver si los puntajes después terminan correlacionando, si más o menos se parecen. Si las correlaciones son elevadas, entonces yo puedo decir que obtuve evidencias de validez de criterio concurrente. Entonces, es un criterio externo a mi propio instrumento que me sirve para decir que estoy midiendo bien, digamos. No sé si se entiende más o menos. Y después, en cuanto a lo predictivo, el ejemplo que siempre me parece que sirve para lo predictivo es la depresión y el suicidio, ¿sí? Para el riesgo de suicidio. ¿Por qué? Cuando uno habla de predictivo, por lo general, está tratando de anticipar de alguna manera algo. Entonces, tratar de relacionar la depresión con el riesgo de suicidio es un sustento es un sustento de validez predictiva, ¿sí? ¿Por qué? Y uno conoce que la depresión que los... Bueno, uno conoce, digo, se sabe que a nivel mundial los depresivos tienen una alta tasa de suicidios, igual que los trastornos límites de personalidad. Bueno, ok. Entonces, lo que puedo hacer es evaluar el riesgo suicida y ver si correlaciona con la depresión. Entonces, ahí ya tengo lo que es la validez predictiva, ¿sí? Es un ejemplo medio cruel, pero es un ejemplo como para tenerlo presente. También hay ejemplos más felices con el, por ejemplo, con el rendimiento académico, pero la verdad que como yo me dedico un poco más a la clínica, me cuesta pensar ejemplos felices, así que les pido mis disculpas. Justamente, en vejez, la profesora Judith que nos dio vestido, cognitivo y demás, decía que entre el 40 y el 50% de los adultos mayores que un mes antes van a entrevistas, si vos no le preguntás el tema de suicidio, que por lo general van a consulta un mes antes, que nadie, que muchos no se meten en el tema y bueno, y no pueden predecir si no se pregunta y hacen una consulta por ahí un mes, un mes y medio antes de suicidarse en adultos mayores porque es lo que estamos viendo de vejez, ¿no? el tema no empieza el declive cognitivo. Ahí te repito, Camila, Judith es muy buena, de hecho, la verdad que no, pero si ustedes quieren saber algo más del suicidio, ya que estamos, hay un curso gratuito de la Organización Panamericana de la Salud que es online, por si lo quieren hacer, está en el campus de la OPS, sí, es un, te dan certificado, de la Organización Panamericana de la Salud, ahí veo si les encuentro el link. A ver, creo que la encontré, ahí se los paso y seguimos con la formalidad de la clase, perdón que no me voy por las ramas. Ahí se los mando por el chat de acá, ahí tienen un montón de cursos, es de autoaprendizaje, el de suicidio, bueno, lo tienen en varios idiomas y te dan certificados, así que está bueno, porque es un certificado de la Organización Panamericana de la Salud, así que algo vale. En relación a lo que decía Cami, sí, la valencia de criterio entonces puede tener dos formas, puede ser, no, no, concurrente y predictiva, predictiva, bueno, es que permite predecir algo futuro, por eso me parece importante el ejemplo de la depresión y el riesgo suicida, y concurrente, quiere decir que hay que ver si la variable que yo estoy midiendo de alguna manera correlaciona o se asocia a otra variable o criterio externo. El ejemplo que yo les estaba dando es de ansiedad y depresión que frecuentemente se presentan juntas, que tienen ciertos mecanismos en común, y que, bueno, por lo general se hace una correlación entre medidas de ansiedad y depresión cuando uno valida instrumentos de depresión o ansiedad, así que, pero bueno, entonces, la validez de criterio siempre es la relación con un criterio externo y el criterio y puede ser concurrente o predictiva. Dentro de la concurrente uno puede, digo, esto ya creo que no lo tienen en el apunte, bueno, claro, con un criterio actual y futuro. No lo tiene en el apunte, pero la validez concurrente puede ser convergente o discriminante, o sea, puede ser convergente sería entre una medida de ansiedad y otra medida de ansiedad y discriminante puede ser entre evaluar la capacidad que tiene mi instrumento de ansiedad de discriminar ansiedad de depresión. ¿Se entiende? Entonces, convergente sería que mi instrumento de ansiedad es tan bueno o mejor como otro instrumento de ansiedad y convergente sería bueno, a ver si mi instrumento diferencia bien ansiedad de depresión que lo crean o no es un problema muy frecuente en la clínica. Entonces, ¿hasta ahí lo del criterio se entendió? Entonces, ahora vamos a la más difícil que es la de constructo. Acá en el apunte tienen lo que es validez convergente y discriminante dentro de lo que es la validez de constructo. Bueno, es una distinción teórica, así que lo que acabo de decir aplíquenlo a lo que es la matriz multimétodo que tienen acá. Pero bueno, es una discusión únicamente teórica. Pero bueno, el método más frecuente que ustedes van a ver si ustedes empiezan a leer papers para evaluar la validez de constructo es lo que es análisis factorial. Muy rápidamente el análisis factorial lo que hace es con una matriz de correlaciones tratar de ver cómo se agrupan los ítems. ¿Cómo sería esto? Bueno, les había dicho yo tenía un instrumento que me día ansiedad que podía ser somática o cognitiva y después bueno, no sé, yo tengo 21 ítems. Si yo hago un análisis factorial lo que puedo probar es si efectivamente mis 21 ítems están midiendo dos dimensiones de ansiedad o si miden más dimensiones por ejemplo. ¿Cómo se dice esto? Bueno, lo que hay que ver es si los ítems correlacionan entre sí de tal manera que se agrupan en uno, dos o más factores. ¿Entiendes? Entonces, lo ideal si yo estoy midiendo ansiedad cognitiva y somática es que los ítems que componen a mi inventario de ansiedad se agrupen en dos grupitos, en dos factores. Y después examinando los ítems yo podría comprobar si mis factores efectivamente son cognitivo y somático o si son otros dos factores. ¿Se entiende? O sea, lo que yo hago en un análisis factorial es ver cómo se agrupan los ítems en base a matrices de correlaciones. Entonces, lo que quiere decir que lo que tengo que observar es cómo los ítems se correlacionan entre sí. Entonces, de alguna manera la validez del constructo se evalúa con un análisis factorial para ver si mi modelo teórico de ansiedad cognitivo y somática efectivamente después se replica en lo empírico. Seguramente han visto algo de análisis factorial porque estuvieron laburando con personalidad. La verdad que lo que ustedes laburaron de personalidad es resultado de un proceso medio opuesto. Llegaron a conformar factores de personalidad a partir de análisis factoriales viendo cómo se agrupaban distintas características de la personalidad y vieron que se agrupaban en un par de factores. Pero bueno, nosotros por lo general hacemos el proceso opuesto. Tratamos de adaptar un instrumento que ya viene con algún tipo de componente, con alguna investigación. Entonces, por ejemplo, yo quiero adaptar el inventario de ansiedad de Beck. Cuando me pongo a leer el paper de Beck, Beck lo que me dice es, mira, en mis estudios encontré dos factores de ansiedad. Bueno, perfecto. Entonces, el modelo se tendría que replicar en mi adaptación. Entonces, lo que hago con análisis factorial es ver cuántos factores se está midiendo mi instrumento de ansiedad. Así que, después van a ver que el análisis puede ser, factorial puede ser exploratorio o confirmatorio, pero la idea es básicamente la misma, es ver cuál es el modelo teórico que mejor se adecua a los datos que uno tiene. ¿Se entendió? Nico, perdón, yo hay una cosa que no entendí. ¿A qué se refiere cuando dice plantea la división en factores? Como que no me quedó muy claro eso. A ver, plantea la división en factores. Tipo, está abajo de análisis factorial, ahí cuando empieza a explicar. La verdad que no estaba leyendo el APUMPER, pero tengan presente esta situación. Ustedes están adaptando un instrumento de un tema que les interesa. Lo tienen que adaptar porque la verdad es que no hay otra cosa en el país que mida o en la ciudad o en la región que a ustedes les convenza o que mida esa variable. En el caso de la ansiedad, la verdad que con un amigo terminamos adaptando un instrumento de ansiedad porque en Argentina el otro instrumento que mide ansiedad y que es reconocido tiene como 30 años y hay ítems que ya no hacen justicia digamos a la idiosincrasia local. Entonces lo que hicimos fue adaptar uno bueno. Entonces, esa fue la razón por la que adaptamos. Ahora, nosotros salimos a rastrear los inventores de ansiedad más usados para más usados y más investigados porque se supone que el sustento que tienen de investigación era bueno como para decir bueno, entonces a mí también me va a funcionar. Entonces, bueno, encontramos un inventario de ansiedad el de Beck y lo que nos decía el autor era este es un inventario de ansiedad que tiene 21 ítems gracias que tiene 21 ítems que miden dos factores el factor cognitivo y el factor somático perfecto entonces lo que nosotros teníamos que empezar a ver era a ver si la estructura o sea si los 21 ítems que nosotros tradujimos efectivamente estaban midiendo dos factores entonces ¿cómo probamos esto? con análisis factorial había que ver cómo los ítems se agrupaban en uno dos o más factores si se agrupaban en dos factores de una forma similar ah, está bien con factores ok, ok no, no hay problema no hay problema bueno cuando uno habla de análisis factorial lo que uno hace es tratar de empecemos distinto yo tengo un grupo de ítems que miden algo comprendiendo que bueno, perdón vamos más atrás aún perdón a ver creo que ya les di este ejemplo pero uno reconoce la gripe a partir de una serie de indicadores de síntomas estos síntomas se presentan juntos frecuentemente y por eso yo entiendo que hay gripe la gripe en sí no es un observable pero hay observables que existen que me permiten pensar que de alguna manera hay un constructo que se llama gripe entonces la gripe que es no observable se construye a partir de observables que son los indicadores la fiebre la transpiración la tos cuando estos indicadores se presentan juntos pienso en la fiebre que es un un constructo que no se puede observar en psicología nos pasa lo mismo hay un montón de variables que nosotros conocemos que no son observables pero que de alguna manera uno puede saber que existen a partir de indicadores observables cuando uno construye instrumentos psicológicos estos indicadores observables pasan a ser los ítems en el caso de los instrumentos que miden patologías clínicas lo que pasa es que los ítems empiezan a representar sintomatología común de estas patologías entonces en la depresión por ejemplo cuando uno va a ver el inventario de depresión que está adaptado a la Argentina van a ver que los ítems son tristeza son pérdida de deseo pérdida de interés en las cosas que son definitivamente sintomatología depresiva entonces ya los observables pasan a ser ítems eso como para ir empezando ahora como estos ítems son observables o sea yo tengo un pool de ítems que pasan a ser observables yo lo que tengo que ver es que efectivamente los ítems miden lo que yo intento medir el no observable que intentaba medir en un principio para comprobar que los ítems midan lo que yo pensaba medir lo que tengo que hacer es una lección factorial ¿por qué? y porque de alguna manera yo había pensado que que el constructo en el cual que yo pensaba abordar se componía de uno de un factor global se componía de por ejemplo de dos dimensiones la ansiedad puede ser somática o cognitiva son dimensiones son dimensiones teóricas que también podría ser el caso de la personalidad o sea yo tengo un modelo que la personalidad tiene cinco factores ahora si yo mi modelo teórico está compuesto por cinco variables digamos de la personalidad lo que tengo que ver es si los ítems se terminan agrupando de esta misma forma es decir en cinco grupos de ítems entonces los factores básicamente son estas agrupaciones de ítems digamos que pueden representar o no las dimensiones teóricas de mi constructo ahí se entendió un poco mejor o todavía estamos en cero ahí se entendió mucho mejor gracias no está bien a ver si tengo algún ejemplillo por acá o sea por ejemplo esto que vos decís de los factores neurodoticismo psicoticismo extroversión o introversión son factores o factores o variables por así decir de la personalidad y tengo que ver si estos ítems los 94 ítems por ejemplo de adaptación que se adaptó a Argentina me sirven a mí y si realmente tienen validez a lo que yo quiero estudiar o quiero investigar sería eso claro a ver si tus ítems están midiendo estos cinco factores si miden más factores si miden otra cosa entonces eso se logra con el cifactorial y eso me lo va a digamos a validar los jueces extraños digamos entre ellos para ver si realmente me va a servir o no o sea eso si el cuestionario está bien hecho y si me van a avalar o no esta investigación porque si no si yo pregunto cualquier cosa si yo pregunto patos no tiene nada que ver con la personalidad que se yo no me sirve pero si yo pregunto de depresión o de incertidumbre ante pandemia para lo que fuere me va a servir en mi investigación eso quiere decir no o sea validar si o sea la validez de contenido es una cosa y la constructo es otra pero si efectivamente los jueces te van a decir si el contenido que os estás evaluando no se corresponde con el con el constructo o sea siempre es el contenido del constructo imagínense que dentro de de un de qué sé yo cuando uno habla de personalidad hay un montón de cosas que uno podría abordar entonces hay que ver cuánto del constructo personalidad estoy abordando y para eso es la validez del contenido a ver si estoy evaluando otra cosa por ejemplo la validez del constructo lo que hace es una vez que yo ya tengo algún tipo de evidencia de validez del contenido chequear si efectivamente las dimensiones que corresponden a mi medición o sea o al concepto que yo estoy tratando de medir después se reflejan digamos en lo empírico o sea si el constructo tiene un factor o más de un factor les voy a dar les voy a dar un ejemplo práctico mejor denme un segundo vamos a hacer un análisis factorial así lo pone en vivo ahora cuando mi compu lo permita discúlpame Nico todos estos tipos de validez que vos nombraste lo sacaste del apunte ¿no? porque yo todavía no lo revisé ese sí, sí está en el apunte igual digo si bien puede haber alguna distinción en nombres o en ubicación de algún tipo de proceso siempre son los mismos claro no, no, preguntaba porque como este de constructo está tan relacionado al análisis factorial y como nunca lo explicamos creo que esa es la dificultad de poder entender a qué se refiere ah, se me pasa el análisis factorial igual no es algo que vayan a ver en metodología pero pero sí me interesa que ya que lo estamos viendo lo entiendo claro, no porque supuestamente en el digamos en la bibliografía que nos mandaron aparecía el análisis factorial pero supuestamente dijeron que no iba a entrar en esta parte pero el resto de los temas que suban sí iban a entrar en el presencial el tema es que no sé qué onda factorial si es que entra o no por el momento no subieron nada al respecto por eso me ponen atención o diseño factorial claro ¿sabes que no sé? diseño ¿es? ah, puede ser ah, listo perdón, perdón no, 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 no no, no Nico, perdón ¿qué habías visto? chequear que servía para chequear si las dimensiones que corresponden a algo así alguien lo llegó a copiar claro imagínate que un constructo está compuesto no sé por tantas dimensiones o sea yo cuando mido inteligencia mido inteligencia cultural e inteligencia fluida que puede ser la inteligencia práctica puede ser cultural o práctica entonces yo tengo una serie de ítems o reactivos y lo que trato de examinar con análisis factorial es si los ítems o reactivos se agrupan en estos dos tipos de inteligencia o en otras agrupaciones que pueden ser otras no sé pero lo que tengo que chequear con análisis factorial es cómo se agrupan los ítems si responden a mi modelo teórico o si responden a otra cosa y ahí ya tengo que empezar a hacer reformulaciones de los ítems acá tengo el es diseño factorial , acá tengo la biografía por tema es diseño no análisis sí el diseño es un diseño que incluye por ejemplo más de una variable dependiente el factorial y el análisis factorial es un análisis estadístico que es otra cosa ah claro no me confundí porque como los dos decían factorial no tenía aprendida la computadora pero pensé que era análisis gracias por la aclaración así que de hecho la explicación que tienen en el apunte de análisis factorial es un poco más compleja que lo que yo estoy tratando de transmitir también pero bueno mientras mi compu está abriendo una base de datos para si hacemos un análisis factorial y es más o menos de qué se trata vayamos un poco con los grupos conocidos de diferenciación entre grupos que es otro tipo de validez de constructo ese tipo de validez de constructo es ideal para también el ámbito clínico ¿no? el ejemplo se llaman grupos contrastados también entonces si yo estoy vuelvo con el ejemplo de la ansiedad si yo estoy adaptando un instrumento de ansiedad la mejor forma de ver si mi instrumento mide ansiedad además de hacer los análisis factoriales y demás es ver si mi instrumento distingue entre población ansiosa que ya está diagnosticada con ansiedad y no ansiosa ¿sí? entonces tengo que ver si hay diferencias significativas entre esos dos grupos entonces eso se logra con lo que es el método de grupos conocidos o diferenciación entre grupos como evidencia de validez de constructo ¿se entiende eso? sí se entiende Nico ok entonces nada ese es por ahí el tipo más fácil de creo que de validez pero bueno empezamos por el más complejo ¿todo de grupos conocidos o lo sé como dijiste se llama también de grupos contrastados como si tuviera un grupo y un grupo control o sea presencia y ausencia sería puede ser puede ser eso puede ser otra cosa pero sí ten en cuenta que son dos grupos que se diferencian en la la presencia de un rasgo o atributo o en el nivel de un rasgo o un atributo son dos grupos que están diferenciados en algo entonces si yo estoy midiendo ese algo tengo que corroborar que haya diferencia en ese algo entre los dos grupos nada di el ejemplo clínico porque es un ejemplo medio popular pero puede ser que si yo estoy midiendo rendimiento académico mi instrumento tenga que discriminar entre aquellos que tienen bajo y alto rendimiento académico entonces ahí ya tengo dos grupos diferenciados en los cuales el puntaje tiene que diferir tiene que ser bastante distinto ¿Esto Nico normalmente se usa para variables de sujeto? ¿A qué te refieres con variables de sujeto? Tipo no sé edad género no sé lo que sea o entre dos grupos por ejemplo que se le aplican diferentes tratamientos también aplica esto en realidad el diseño te estás refiriendo más al diseño de investigación la verdad que la validez del constructo se refiere más a diferencias intergrupales en una variable o sea y los grupos sí tienen que ser más o menos homogéneos para que la diferencia entre el grupo se deba al valor de esa variable pero principalmente lo que hay que ver es que grupos que uno ya sabe ya conoce que se diferencian en el nivel del rasgo que yo estoy tratando de medir nada ver si mi instrumento está discriminando bien entre esos grupos o sea si yo mi ansiedad los grupos que el grupo que ya tiene diagnosticada la patología tendría que tener puntajes significativamente más elevados que los que se supone que son población normal entonces eso es esa es un poco la idea de la validez de los grupos contratados gracias no 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 así que bueno no me abre la compu el coso para hacer el factor y esto ¿cómo se arma? o sea si vos por ejemplo decís tengo para ansiedad una puntuación elevada serían todas las preguntas que se le hacen a ese sujeto la evaluación la puntuación elevada y hay otras si contesta exactamente al revés sería que no tiene elevado y por lo tanto vos ahí haces un análisis con todo documento con todos los accionarios o con lo que fuera y ahí haces el análisis factorial después de tener todas las respuestas eso es otro tipo de validez o sea de de mínima piensen que ítems y los ítems tienen opciones de respuesta que se puntúan por ejemplo de 1 a 5 si las opciones de respuesta se puntúan de 1 a 5 y yo considero que la ansiedad de una persona es la sumatoria de los puntajes de los ítems también podría pensar que mientras más elevado sea el puntaje total obtenido a partir de la suma de todos los ítems más ansiosa está la persona entonces con el puntaje total yo puedo ver si el puntaje total de un grupo es distinto del de otro grupo entonces se supone que el grupo que ya está diagnosticado debería presentar significativamente mayores puntajes que el que el grupo normal digamos y después en cuanto a la análisis factorial es sobre los ítems no sobre los grupos es distinto hola ¿me escuchan? sí perdón se me tildó un poco la compu y tenía miedo que se haya cortado todo el análisis factorial es sobre los cuestionarios no sobre los sujetos es sobre los ítems tal cual piensen que lo que hacemos acá es tratar de tomar no tanto a los sujetos sino al instrumento está bien que un instrumento se aplica a una muestra y que los resultados tienen que ver con la muestra particular a la cual yo apliqué el instrumento pero la idea el poco es tratar de trabajar sobre las dimensiones y no tanto sobre los objetos en el análisis factorial después sí en el método de grupos contrastados sí ya hay tengo que ver si hay diferencias entre grupos cuando se me está teniendo un toque la pc ahí está ahí está volviendo bien ya volvió se volvió operativa de nuevo así que ahí ahí se abrió un programita de estadística así que vamos a ver un análisis factorial y otro nada les voy a mostrar un análisis factorial para que vean un pequeño ejemplo pero la verdad que lo que les voy a mostrar es una aplicación incorrecta de la análisis factorial o sea porque le voy a hacer medio al voleo y la verdad que hay que hacer un par de pasos previos pero bueno para que se vea de qué se trata ahí les comparto pantalla bueno lo que ustedes ven acá es un están viendo un Excel Cheto también ustedes una base de datos con ítems sí sí apareció ah perfecto bueno bien entonces van a ver que lo que hay arriba que nombra las columnas son los los números de ítem o sea tengo el ítem 1 hasta el ítem 21 después en cada casilla tienen una opción de respuesta y después de acá para abajo tenemos la cantidad de personas que contestaron a el instrumento que son 269 creo sí son 269 entonces tengo lo que contestó la persona el ítem y el caso sí entonces cada cada fila vendría a ser un caso entonces vamos a ver cómo se agrupan los ítems ya tengo 21 ítems que se supone que podrían llegar a medir dos dos factores de ansiedad o sea dos dimensiones que son cognitiva y afectiva y somática entonces ¿cómo era esto? ah reducción los ítems van a ser mis variables las inserto digamos en en este en este programita ahí en el apunte ustedes tienen el tema de la rotación y todo vamos a ver componentes principales que es lo que tienen en el apunte también extraer bueno le vamos a decir que a ver si puede extraer dos factores Nico perdón te están escribiendo en el chat ok ahí voy un segundito entonces lo que tenemos que ver es ver si los ítems se agrupan ¿no? ahí está bueno tenemos a los ítems agrupados en dos componentes en este caso ahora los ítems se podrían haber agrupado también en distintos componentes estos componentes vienen a ser los factores lo que tengo que ver es bueno con puntos de corte del puntaje de los ítems acá por ejemplo tengo el ítem 8 el ítem 8 pertenece claramente al factor 1 y no al 2 ¿sí? entonces lo que tengo que ver es si si yo si en el instrumento original yo tenía ítems que eran que cargaban para que medían un tipo en la ansiedad somática a ver si siguen midiendo la ansiedad automática y si yo tenía ítems que medían la ansiedad cognitiva si siguen midiendo la ansiedad cognitiva entonces tengo que ver cuáles son los grupos cuál si el componente 1 es cognitivo o somático y el componente 2 lo mismo y ver si los ítems efectivamente se agruparon de la forma que uno esperaría ¿cómo armaste ese componente? esa matriz que dice componente ¿cómo se armó? no, yo lo armé se arma con las correlaciones entre los ítems que no o sea que no no es a priori pero nada o sea ya les digo es una forma incorrecta de hacerlo como lo hice pero la verdad que era como para que vean de qué carajo se trata en sí lo que hace la análisis factorial es ver qué tanto correlacionan ítems unos con otros si las correlaciones obedecen a un grupo a dos grupos a tres grupos y ver si la solución factorial o sea si el resultado de la análisis factorial se corresponde con el modelo con el cual uno venía adaptando el instrumento también puede pasar que la análisis factorial por el contrario te proponga un modelo nuevo pero bueno entonces ahí habría que ver digamos cuál es cuál es la mejor forma de abordar el constructo no sé si más o menos entienden en síntesis lo que hay que ver es el análisis factorial lo que hace es evaluar las correlaciones entre ítems a ver cuántos grupos de ítem termina habiendo y en ese sentido los grupos van a ser factores y los factores son dimensiones que después uno puede explicar teóricamente o que por el contrario pueden reproducir un modelo teórico no sé si quedó más o menos claro ahí ¿lo podés repetir Nico eso que dijiste? sí el análisis factorial lo que permite son dos cosas una es tratar de ver si un modelo teórico se replica o sea si mis ítems se agrupan igual que en el modelo teórico con el cual yo me refiero o lo otro que puede pasar es que el análisis factorial me permita elaborar un modelo teórico nuevo o sea entonces de alguna manera como el constructo es la operacionalización de la variable tengo que ver también nada por ahí puedo tener otro tipo de teoría no sé si se entiende entonces pero bueno pero teniendo en cuenta que el análisis factorial lo que hace es agrupar a los ítems en grupos de ítems muy correlacionados como eso que vos dijiste si son obsoletos por ahí los ítems es preferible por ahí hacer un instrumento nuevo o lográs llegar a algo a un nuevo modelo de instrumento si puede pasar de hecho en el inventario de densidad que tenemos nosotros nos dio distinto que el original el factorial en vez de dos factores nos dio un solo factor pero nos dio igual que en los españoles así que aquí a los españoles que también les dio un factor así que o sea lo que puede pasar es que tu constructo que el constructo en Argentina mida o sea esté compuesto por un solo factor y que en Norteamérica que es el caso del instrumento original esté compuesto de dos factores nosotros nos apoyamos en España porque suele pasar que nos parecemos a los españoles por cuestiones de colonización así que pero bueno pasamos un poco no sé si se entendió más o menos igual es algo que se va a desarrollar mucho más en lo que viene en psicométricas vamos a la confiabilidad no sé si me aguardan un segundo que tengo que ir al baño y vengo chávalo dale sí no hay problema o sea gracias a él no tenemos el choice básicamente sí ¿por qué no es a él? o sea que valió nuestras protestas porque habló con Arjivay sí habló con Arjivay fue él quien habló me está jodiendo me la habló ay menos mal chicas le debemos la vida por favor estamos jodidos igual fue una vergüenza lo que hicieron o sea una semana antes ni siquiera había información de cómo era que iba a ser el parcial recién el miércoles les mandaron un comunicado oficial avisando que no se iba a hacer o sea no sé qué entienden que la gente estudió un día antes nada más pero bueno sí cualquier cosa fue eso no porque dicen que que el jefe de cátedra se enfermó como que le agarró algo de la presión y que la JTP tiene dengue pero el tema es que ok tendrá eso pero la organización la necesitabas desde antes o sea no tiene sentido justificar con eso es como esa mentira la hizo un nene más o menos claro tal cual me parece que Vicioli habló con él y dijo están están como para un un choice a último momento igual no sé muchas venimos desde hace rato le decimos pero no todo no todo es hola I'm back Nico ¿cuál es de validez falte esto de validez del constructo me parece que era las matrices multimétodo multirasgo ah lo habíamos visto se lo sabía digo hay gente que lo que lo da como validez como validez de criterio eso así que medio que se los había mostrado es la validez convergente y discriminante convergente es relacionar dos medidas de un mismo constructo o sea yo media ansiedad y trato de ver si mi media ansiedad correlaciona con otra media ansiedad o puede ser discriminante y yo por ejemplo puedo ver cómo se relaciona mi media ansiedad con una media de depresión para ver si discriminan a la ansiedad de la depresión es que ya eso ah listo listo en cuanto a la bueno vamos un poco a la confiabilidad hay una cosa que hay que entender de la confiabilidad antes de por ahí pasar a lo que es el apunte que por ahí no está tan desarrollado cuando uno mide con instrumentos psicológicos lo que trata de hacer es de aminorar las diferencias que hay entre distintas tomas estas diferencias pueden deberse a la persona que está tomando el instrumento o a el paso del tiempo por ejemplo cuando uno administra una una técnica a una persona en un momento y después a través del otro o sea de alguna manera lo que se trata de hacer cuando uno hace estudios de confiabilidad es ver qué tan estable es la medida que uno está diseñando o construyendo con estable hay un montón de formas de ver la estabilidad o sea con qué consistencia con qué estabilidad con qué o sea cuánto varían las puntuaciones de una de una administración en unas condiciones y en otras entonces lo ideal es que no varíen las las puntuaciones mucho ¿se entiende? o sea Nico esto tiene tiene que ver un poco con el tema de poder replicar la investigación o sea que si lo haría otro grupo de investigadores tendría que llegar más o menos a los mismos resultados o sea que haya sido confiable y que se pueda replicar y que llegues más o menos a los mismos resultados sería si tiene que ver con eso y con además si yo opté un instrumento que mide un constructo determinado por ejemplo un constructo de la ansiedad en el ámbito clínico tiene que pasar que todos los los clínicos que usen ese instrumento de depresión en el ámbito clínico de la ansiedad estén obteniendo valores similares si atienden a la misma persona o sea que no haya diferencias que se deban a otros factores que no sean del el puntaje en ese constructo de la persona ¿se entiende? o sea se trata de controlar lo más posible todo para que las diferencias que haya en las puntuaciones se deban a el nivel de ese constructo o de ese rasgo que tenga la persona así como un ejemplo gordo pero podría decirse que por ejemplo un termómetro siempre mide que se yo 37 o 36 5 y es todo más o menos y después de 37 5 ya es fiebre o sea como para decir esta es una medición estándar y cuando tenés más ya pasaste o sea tenés fiebre cuando no pasaste eso no tenés fiebre y eso es un instrumento para medir de algún modo ¿no? Sí está bien o sea todos en casa tenemos termómetros y asumimos que la diferencia que pueda haber entre los varoles en un termómetro se deben a la temperatura corporal y no a otra cosa y eso sería un ejemplo de confiabilidad sí entonces el otro que tenemos que entender es que desde la teoría clásica de los test que van a ver también mejor el año que viene el 4-estre que viene en realidad pues ya pueden cursarse cométricas un puntaje verdadero de una persona se construye a partir de una infinita cantidad de tomas de una medida y promediándolas o sea yo todos los días o sea todo el tiempo me estoy midiendo algo y mi puntuación verdadera es el promedio de todas las veces que se midió en mí un rasgo como la puntuación verdadera es hipotética porque es inalcanzable o sea nadie está midiendo cosas todo el tiempo a lo mejor que se puede aspirar es a medir una puntuación verdadera más el error ¿sí? y ese es el puntaje que nosotros obtenemos a partir de la toma de un instrumento porque la puntuación verdadera es inaccesible y porque el error es inherente a la medida entonces si yo tengo un instrumento por más que sea bueno siempre hay un margen de error entonces de alguna manera la puntuación a la cual yo puedo acceder es una sumatoria entre la puntuación verdadera del rasgo en la persona más el error que eso sí lo tienen en el apunte entonces la confiabilidad lo que hace es tratar de aspirar a esa puntuación a la cual yo sí puedo acceder sin la intervención de otras variables entonces a lo que aspira la confiabilidad es a obtener medidas consistentes y estables en diferentes situaciones entonces tienen básicamente tres formas de obtener evidencias de confiabilidad o sea evidencias de estabilidad o de consistencia en las en las mediciones tienen lo que es la esto se llama bueno congruencia interna congruencia le ponen acá puede ser también se lo llama consistencia interna y después bueno tienen división por mitad y covarianza de los ítems después tienen la estabilidad temporal que se mide con el TR3 y lo que es la equivalencia con la aplicación de instrumentos paralelos y la concordancia entre observadores bueno nada rápidamente la consistencia interna se refiere a al propio instrumento a ver si el instrumento es consistente dentro del instrumento entonces ¿cómo puedo saber esto? bueno divido el instrumento por mitades puede ser dividiendo ítems pares e impares y calculo y me fijo si la la medida digamos si el constructo tiene relación entre esas dos mitades si el constructo está muy relacionado entre esas dos mitades entonces puedo decir que hay consistencia interna igualmente después eso se termina calculando con otro estadístico después puedo ver si los ítems varían entre sí en conjunto ¿sí? después como resultado de esta de la consistencia interna uno suele tener lo que es el alfa de crombatch donde valores más cercanos a uno pero que no sean uno son deseables después lo que tienen es la estabilidad la estabilidad es a través del tiempo y uno lo mide haciendo una prueba en un momento dado y una segunda prueba o una segunda administración de un instrumento en otro momento que puede ser dentro de un mes lo malo de este tipo de prueba de estabilidad del TRT es que en el caso de los niños puede haber habido crecimiento y en el caso de los adultos puede haber habido algún tipo de aprendizaje o algún tipo de acontecimiento de la vida que puede contaminar el puntaje de la prueba entonces el TRT siempre hay que tenerlo hay que tener cuidado al aplicarlo después lo que hay es lo que es la equivalencia con la aplicación de instrumentos paralelos o sea yo puedo armar un instrumento puedo armar dos instrumentos para medir algo y si los dos instrumentos correlacionan puedo decir que tengo evidencias de equivalencias el tema es que es caro construir dos instrumentos hay que hacer dos estudios de validez dos adaptaciones o sea entonces no suele usarse mucho la aplicación de instrumentos paralelos y después bueno está la concordancia entre observadores o sea dos observadores están juzgando mi instrumento y hay que ver si es como los jueces expertos de la concordancia entre observadores ahí más o menos entendió entonces con la consistencia interna igual que con lo que trato de ver es este puntaje al cual yo puedo acceder que es la sumatoria entre el puntaje verdadero y el error y si puedo acceder a esto de manera consistente y bueno y después hay estabilidad dentro de la prueba con otras pruebas y pruebas equivalentes o ya lo que es estabilidad temporal así que es básicamente eso lo que lo que tenían de validez y confiabilidad vieron que de alguna manera lo que es varianza está bastante relacionado con con lo que es la consistencia interna donde se asume que el error de medida es inherente y bueno entonces uno aspira a lo mejor que puede aspirar que es la puntuación verdadera más el error ¿alguna pregunta hasta acá? no, no todo bien es un montón de información o sea aposta que es un montón de información y son un montón de conceptos nuevos hay un montón de cosas que se pueden desarrollar un poco más pero nada la verdad que van a tener un año perdón un cuatrimestre para ahondar un poco más en esto que la verdad que se aprende más que nada haciéndolo así que yo creo que en psicométricas les va a quedar mucho más claro pero bueno entiendo que está bueno tener una mínima introducción para afrontar todo el cuatrimestre que viene así que no sé si tienen alguna pregunta comentario o algo nos tiraste mucha data Nico sí perdón hay que digerirlo sí yo en un momento me dormí perdón no es por lo que estoy pero bueno sí mucha información es mucho así que nada bueno de últimas procesos en el hoy hacemos una una llamada la semana que viene para ver si necesitan algo con los trabajos avísenme o si la precisan así que bueno buen fin de semana les dejo un paso gracias 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 Nico buen fin de gracias chau chau chicas chau Nico chau chicas chau chicas chau chicas chau 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 Gracias. 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 Gracias.